El Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6642. Estamos en Superastro Luna y para hoy miércoles 27 de abril nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo, vamos a conocer el número ganador, es el número 5, 2, 5, 6, el signo Capricornio. Verifiquemos el resultado. Hoy gana el número 5, 2, 5, 6, Capricornio, 52, 56 y el signo Capricornio. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades y consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.